El próximo 22 y 23 de marzo se llevará a cabo el Festival de Música Pal Norte en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, el cual contará con la participación de diversas bandas y cantantes tanto nacionales como extranjeros. En este contexto, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, PAN, en el Congreso de Nuevo León, desató una serie de críticas luego de que publicó en redes sociales que regalaría boletos dobles para asistir al concierto. El diputado PANista mencionó los pasos a seguir para ganar los boletos para asistir a Pal Norte, entre los que pide que los usuarios den like a su página oficial, reaccionen, compartan, etiqueten a quien sería su acompañante y manden sus datos como nombre, correo electrónico y teléfono en un mensaje privado. Carlos de la Fuente precisó que ofrecería tres pases dobles para acudir al evento el viernes 22 de marzo, sin embargo, esto ocasionó que el legislador del PAN fuera criticado en redes. Claudia Tapia, diputada de Movimiento Regeneración Nacional Morena, criticó al PANista por el doble discurso de protección al medio ambiente. En Twitter, Claudia Tapia comentó, sería bueno que arroba c barra baja de la fuente nos explique el doble discurso de la defensa del medio ambiente. Que nos diga a quién le aceptó ese, regalo y de cuánto dólar de boletaje estamos hablando. Seguiré con otros diputados y la SOC civil luchando x los pulmones urbanos arroba bubi arroba gemets berlanga. SIC. Sería bueno que arroba c barra baja de la fuente nos explique el doble discurso de la, defensa del medio ambiente. Punto. Q nos diga a quién le aceptó ese, regalo, y de cuánto dólar de boletaje estamos hablando. SIC. Seguiré con otros diputados y la SOC civil luchando x los pulmones urbanos arroba bubi arroba gemets berlanga https 2 puntos barra barra t punto ceo barra it me g 3 8 x x r claudiatapia castelo arroba c castelo. March 8, 2019. El parque fundidora ha sido la sede del festival desde 2012 y ahora también abre el espacio a TKT Live Out, pero el recinto recibe únicamente el 10% de los ingresos por los espectáculos que lo sobreexplotan. Con información de Twitter, Acoustic Noticias y Político Foto, Reforma y Facebook anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.